Hola queridos seguidores. Hoy les hablaré de las aventuras amorosas de Anderchel y Hakan Sabank, la pareja más popular de los últimos tiempos. Como saben, estos dos han estado juntos por un tiempo, y han estado de vacaciones juntos en cada oportunidad. Finalmente, tras las vacaciones de París y Finlandia, anunciaron que volverían a irse de vacaciones tras el rodaje del comercial. Entonces, ¿cuál será el futuro de este amor? ¿Son ciertos los rumores de matrimonio? Aquí están los detalles. Anderchel y Hakan Sabank comenzaron a salir hace unos tres meses. La pareja, que fue vista por primera vez en París, luego fue a Finlandia y tuvo momentos románticos. Mientras tanto, Anderchel participó en el Festival de Cine de Cannes, y fue admirada por su belleza y estilo. Hakan Sabank también apoyó a su amante acompañándolo. La pareja no se quedó de brazos cruzados después de regresar a Turquía. Anderchel se convirtió en el rostro de una marca de cosméticos, y apareció frente a la cámara para comerciales. Hakan Sabank no dejó sola a su novia y vino al set. Después de filmar, el dúo anunció que volverían a irse de vacaciones. Aunque aún no está claro a dónde irán, probablemente seguirán prefiriendo en el extranjero. Entonces, ¿cuál será el futuro de este amor? Recientemente, se afirmó que Anderchel recibió una propuesta de matrimonio de Hakan Sabank y dijo sí. La fuente de esta afirmación fue el objeto en forma de anillo en el bolsillo de Anderchel en una foto que compartió en las redes sociales. Sin embargo, el famoso actor negó estas acusaciones en una invitación a la que asistió. Al afirmar que el objeto en su bolsillo era lápiz labial, Erchel afirmó que no existía tal cosa. Aunque se entiende que Anderchel y Hakan Sabank no hicieron planes de matrimonio, es claro que su relación va en serio. El círculo cercano de la pareja dice que están muy felices y son una pareja armoniosa. Tal vez haya noticias de matrimonio en el futuro, ¿quién sabe? Amigos, hoy les hablé de las aventuras amorosas de Anderchel y Hakan Sabank. Adiós.